Ave María Purísima sin pecado concebida Subtema Esposales solemnes Desde su celda Catalina escucha las voces alegres, las canciones, la música para bailar, conversaciones de máscaras que le llegan por el respiradero de su sótano. Suplica al Señor que perdone a los que le ofenden en este momento y se flagela por todos los pecados del mundo. Reza también por ella para adquirir el único bien, la fe. Haz que yo viva solo de la fe, Dios mío, consígueme la plenitud de la fe. De repente una paz sobrehumana invade a Catalina en una visión llena de dulzura. Ve a Cristo que le dice Rechazaste por mí las vanidades del mundo. Has considerado como nada los placeres de los sentidos y me escogiste como la única delicadeza de tu corazón. Por eso hoy, mientras todos se divierten, comen y beben, yo voy a celebrar esponsales solemnes con tu alma y hacer de ti mi esposa en la fe como te lo prometí. Aparece entonces la Virgen junto a Cristo, escoltada por Santo Domingo y el apóstol Juan. Como en una ceremonia de esponsales, la Virgen toma la mano derecha de Catalina y se la presenta a su hijo, quien le pasa un anillo con un diamante que representa la fe. Engastado de cuatro perlas preciosas representando las cuatro formas de pureza, de intención, de pensamiento, de palabra, de acción. He aquí que yo, tu creador y salvador, hago alianza contigo en una fe que conservarás íntegra hasta el día en que celebrarás conmigo en los cielos los esponsales eternos. Ánimo, pues, hija mía, y cumple valientemente y sin vacilar todas las obras que mi providencia pondrán entre tus manos. La visión desaparece dejando a Catalina envuelta en una inmensa alegría. Siempre tiene a la vista el anillo que es invisible para los demás. Así no podrá olvidar que pertenece enteramente a Dios y que nada debe rehusarle. Subtema, vete con los tuyos. Tres años han transcurrido, ya para la esposa de Cristo, en una muerte total al mundo, y en unión cada día más estrecha con el Señor. Han sido tres años durante los cuales el trabajo intenso de la gracia había arado y transformado a esta alma enteramente abierta a la acción de Dios. Catalina pensaba que nunca conocería otro estilo de vida que la de reclusa, que Dios le había pedido llevar y de lo que ella se alegraba. Sin embargo, el Señor quería ahora que viviera el lema dominico, impregnarse de la verdad para transmitirla a los demás. Cuando la fuerza de oración, meditación y penitencia, la niña, aprendiendo a verlo todo a través de Dios, y logró amar y actuar solo por Él y para Él, entonces Dios le pide sacrificar su querida Soleta para una acción apostólica. Una noche, a la hora en que la familia, ven en casa, se reúne para cenar, Catalina, sola, en su sótano, ve al Señor que se le aparece. Ve, le dice, ve a sentarte a la mesa con los tuyos, conversa amablemente con todos, y luego ven aquí. Ante la perspectiva de dejar su celda interior, Catalina se pone a llorar. No comprende esta orden del Señor y se pregunta si sus pecados la habían vuelto indigna a la familiaridad con Jesús. Tú lo sabes, dice el Señor, huí de toda sociedad con el fin de encontrarte. Ahora que me has dado la felicidad de poseerte, ya no puedo abandonar este tesoro y meterme otra vez en las cosas del mundo. Déjame actuar, hija mía, no tengo la intención de separarte de mí, sino que quiero servirme del amor al prójimo, para unirte más a mí. Sabes que mi precepto es doble, amor por mí, amor al prójimo. Quiero que cumplas estos dos preceptos, que camines no con un solo pie, sino con los dos, y que tengas dos alas para volar al cielo. Subtema El servicio es amor El primer contacto con la escoba y con las ollas no fue fácil, sin duda. La ruidosa familia Benincasa habla en la mesa de negocios, comentan los acontecimientos de la ciudad y las copunchas del vecindario. ¿Cuán lejos están estas conversaciones de los coloquios con el Señor? Sin embargo, el amor a los suyos empuja a Catalina a actuar. Pronto, la activa e inteligente niña hará todo el trabajo de esta gran casa. Las horas nocturnas que pasaba en oración en su celda están consagradas al trabajo material. Mientras todos están durmiendo, Catalina limpia, hace el pan, lava la ropa. No solo ayuda a las empleadas, sino que la cuida y atienden cariñosamente. Del mismo modo que en los tiempos de soledad, toma ahora solo algunos instantes de reposo cuando la campana de sus hermanos dominicos toca maitinés. Comprende que el servicio al prójimo es amor. La recompensa a su obediencia no se deja esperar. Mientras más trabaja, más unida está Dios y al Señor, está tan presente como anteriormente en su vida de soledad. Las visiones vuelven, no ya en su celda llena de silencio y de recogimiento, sino en la cocina de vez en cuando, bien ruidosa. La entrega total a lo suyo, sin embargo, no le basta para llenar la gran necesidad que tiene de extender su amor a todo el mundo. Un día Catalina franquea la puerta de su casa y se va a reunir en la plaza con la gente de Siena, con sus conciudadanos. Subtema Aunque empobrecida por dos epidemias de peste y por la hambruna, Siena continúa siendo en 1370 una ciudad suntuosa y superficial. Sin embargo, hay muchos pobres y la mendicidad es permitida, por lo que nadie se extraña ni conmueve. Muy pronto, Catalina comienza a verse rodeada por un grupo asiduo de pobres. Los indigentes la detienen en la calle y poco a poco todos los míseros de la ciudad. Saben que la singular hija del tintorero da ayuda a todos aquellos que vienen a ella. El anciano Jacopo autorizó a su hija a sacar de la despensa todo lo que necesitara para los pobres y durante la cena familiar. Informó a los presentes diciendo en términos solemnes. No impidan a mi querida hija distribuir limosnas, pues le he permitido dar a los necesitados de todo lo que hay en mi casa. Si así ella lo quiere. ¿Cómo reaccionará su madre ante las prodigalidades sin medida de Catalina? Sin duda, algunos de sus hermanos menos desprendidos que ella de los bienes terrenales y sus cuñadas jóvenes y prudentes madres de familia no habrán aceptado sin recriminaciones estas locuras de la menorcita. Dios, sin embargo, pareció bendecir la despensa de la casa. Para sus pobres, Catalina saca regularmente vino de un tonel. Este alimenta generalmente la mesa familiar durante 15 días, pero resulta que al final del mes aparece siempre lleno. Sorprendidos, los hermanos de la santa declaran que nunca habían probado vino tan delicioso. Catalina comprende entonces que el que cambió el agua en vino también puede ayudar a sus amigos. Rápidamente en el pueblo se corre la voz que Catalina hace milagros. La gente le pide oraciones y ella fielmente cumple. Un día que Catalina volvía de la iglesia de Santo Domingo con una compañera, un viajero de unos 30 años, pobre y medio desnudo, le pide en nombre de Dios que tenga piedad de él. Espera un ratito, hermano mío, le dice. Y en un rincón de la iglesia, Catalina ayuda por su compañera, se quita una túnica sin mangas que tenía bajo su vestido. El mendigo recibe feliz este regalo. Al día siguiente se le aparece el señor vestido con la misma túnica y le dice. Hija mía, ayer me diste esta túnica con tanta generosidad y caridad para protegerme del frío y de la vergüenza, que yo te voy a dar un vestido invisible que protegerá tu cuerpo y tu alma contra todo enfriamiento. Con eso, nuestra santa aprendió que hay que tomar al pie de la letra las palabras de nuestro señor. Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos es a mí a quien me lo hicieron. Jesús dirá a Catalina, la medida de tu amor para con el prójimo es la de tu amor para conmigo. Tal es el medio que les dejé para demostrar y ejercitar su amor hacia mí. El alma, enamorada de mi verdad, jamás se cansa de trabajar para los demás. Subtema Penévola enfermera Catalina aspiraba a entregarse a sí misma. Es así como se consagró a los enfermos atendiéndoles en sus casas o en distintos hospitales de la ciudad. La gente se acostumbró, pues, a verla por las calles, siempre con su vestido blanco y negro, yendo a ayudar a tal o a cual enfermo. Y se empezaba a hablar de ella en la ciudad. Era bien fácil. En los hospitales pedirle que se encargara de las llagas más horribles, de las curaciones más repugnantes, de los enfermos más amargados y más antipáticos. ¿Qué fuerza de alma debía tener la benévola enfermera que permanece para permanecer siempre rey sueña en su duro trabajo, pese a las recriminaciones de algunas y algunas veces hasta maldiciones de aquellos a quienes ayudaba? Pero los reproches no acababan ahí, sino que continuaban cuando llegaba a su casa. Eres una loca, matándote por estos incrédulos. Y además, ¿quieres traernos para acá sus enfermedades? Pero esto llegó al colmo cuando la niña aceptó atender a una leprosa llamada Sesca, a la cual nadie quería acercarse por el temor al contagio y porque esta mujer era moral y físicamente repugnante. Catalina se hace la humilde servidora de este monstruo. Limpia su cuerpo enfermo cubierto de pus. Prepara una pomada para calmar sus dolores. Veía a su esposo en esta leprosa y la atendía con amor. Pero Sesca, cuyo corazón estaba lleno de hiel, no cesaba de recriminarla con palabras ofensivas llenas de odio. Un día Catalina llegó con algunos minutos de atraso. Sesca la recibió con su veneno en los labios. Bienvenida a la reina de Fontabrada. ¿Dónde estaba? ¿Con los hermanos? ¿No es cierto? Parece que la reina no puede dejar la compañía de los monjes. Pero la niña, apresurada por encender el fuego y preparar el agua, diciendo, no se enoje, buena madrecita Sesca. En un ratito todo estará listo. Esta ingratitud y crueldad llegó a los oídos de su madre, la cual se enojó tanto al pensar que Catalina podría contaminarse, que le prohibió aproximarse a la leprosa. Algunos días después, las primeras señales de este terrible mal aparecieron en las manos de Catalina. Pese a esto, no abandonó al agonizante, pues consideraba que era como abandonar a Dios. Cuando finalmente Sesca murió, Catalina, después de haber lavado su cuerpo, acabó ella misma su tumba y enterró el cadáver, ya medio descompuesto. Apenas hubo terminado de remover la tierra, sus manos volvieron a verse sanas y más hermosas que nunca. Es imposible leer sin estremecerse el relato de la enfermedad, de la maldad y de la conversión de una de sus compañeras, verdadera oveja negra que se mezcló en el rebaño de las mantellatas. Andrea, viuda y anciana, sufre de un cáncer al pecho. Este cáncer ha roído a tal punto su carne que tiene una inmensa llaga. Catalina se ofrece para atender a la desdichada. Un día, sin embargo, el olor de la llaga es tan fuerte que a nuestra enfermera se le descompone el estómago. Enojada contra sí misma, se reprende diciendo, ¿Cómo puedes tener repugnancia delante de tu hermana? ¿Salvada por la sangre de Cristo? Y en un arranque de ternura, acercó sus labios y besó la horrible llaga hasta que sintió dominado su asco. Durante un primer tiempo, la enferma, llena de admiración, está asombrada por tanta fuerza y amor. Pero luego, su carácter cambió. La tierna dulzura, siempre igual de su enfermera, despierta celos en ella. Y la pobre mujer prestará oídos a lo que le susurra Satanás. Que Catalina ocupa el tiempo que no dedica a los enfermos en malas acciones y en vergonzosos placeres. Y Andrea se apresura para contar a todos bajo secreto esta calumnia. ¿Avisadas por algunas pérdidas de votas? Las hermanas de la penitencia llaman a Catalina y le obligan a explicarse. Delante de este tribunal, que le pregunta cómo ha podido perder su virginidad, Catalina contesta de rodillas. En verdad, señoras y hermanas mías, soy virgen por la gracia de Jesucristo. Su pobre madre, siempre pronta para gritar, fue puesta al tanto de lo ocurrido. No pone en duda la pureza de su hija, pero su furor contra la que la calumnió recae sobre la inocente Catalina. ¿Cuántas veces te dije que te dejaras a esta bruja hediona? ¿No ves cómo recompensó tu caridad cristiana? Ahora bien, si llego a saber que te acercas a su casa, ya no te reconoceré como hija mía. Subtema, las dos coronas. Catalina entrega a Cristo toda su causa, a él que nunca la abandonó. Su señor se le aparece con dos coronas en las manos, una de piedras preciosas y la otra de espinas. ¿Aceptas llevar la de espinas mientras estés en la tierra para recibir la de piedras preciosas en la eternidad? O si no, ¿quieres llevar la de las piedras preciosas en este mundo? Pero entonces llevarás la de espinas en el otro. Puedes escoger. Catalina escoge la de espinas y se le hunde en la cabeza con tal violencia que las puntas penetran en la carne. Al día siguiente, la niña corre feliz al hospital y multiplica las atenciones hacia la infeliz Andrea. Está sorprendida. Se da por vencida. La anciana estalla en llanto, pidiendo que la perdone. Trata de reparar sus calumnias confesando sus maldades y a la vez las virtudes de Catalina. Cuenta también que vio a la niña rodeada de una misteriosa luz. Sin embargo, el estado de la enferma empeora. El olor a poberdumbre que se desprende de sus órganos en descomposición es atroz. Una vez después de haber lavado sus llagas, Catalina lucha desesperadamente contra las ganas de vomitar. De pronto, para vencer su cuerpo desobediente, se traga de una sola vez, como si fuera un vaso de agua. El contenido lleno de pus y sangre que acaba de recoger. Ramón de Capú, quien nos dejó este increíble relato, escribe. Todas estas informaciones las obtuve de Catalina, quien me las contó personalmente en sus confesiones. También las he recogido de los escritos de Fray Tomás, o de personas dignas de fe, compañeras de Catalina. Y estoy dispuesto a decir sus nombres si ello fuera necesario. Subtema Dulce Mamá Mientras más santa es una mujer, más mujer es. Escribió una mística moderna Ser mujer es para Catalina ser también madre de una multitud de hijos e hijas, que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta niña de 25 años ya es madre. Mamá Dulce De todos los infelices, los mendigos, los enfermos, pero su inagotable caridad se extiende también hacia los presos y los criminales, que ella llama sus queridos hijos en Cristo. El dulce Jesús No les basta mandarles consuelos. Cuando alguno de ellos debe morir por sus crímenes, Catalina no lo deja hasta el último momento. Nicolo Toldo había sido condenado a muerte porque había insultado al gobierno de la ciudad. Este joven libertino sublevado contra la sociedad y contra el mismo Dios, se encuentra ahora encarcelado. Y en su celda, de condenado a muerte, va y viene rabiosamente rechazando la visita del sacerdote. Enterada Catalina lo va a visitar, una vez reconfortado, Nicolo pide a un sacerdote para confesarse, reconciliándose con Dios. Pero como tiene miedo de fallar, al momento de morir, le pide a Catalina que se quede con él hasta el momento de la ejecución. Catalina acepta. La carta que Catalina escribe a Ramón de Capo para contarle los últimos momentos de Nicolo es una de las más bellas páginas de la literatura italiana. Subtema Muerte de Nicolo Lo fue a visitar y recibió tanto consuelo y alegría que se confesó con la mejor disposición. Me hizo prometer, por el amor de Dios, que cuando llegase la hora de la justicia, yo estuviese a su lado, lo que prometí. Por la mañana, yo lo llevaba a misa y recibí la santa comunión. Su voluntad estaba unida y sometida a la de Dios. Solo temía ser débil en el momento supremo. Y como reposaba su cabeza sobre mi pecho, yo le murmuraba, Ánimo, dulce hermano mío, pues muy luego estarás en las bodas eternas e irás a sumergirte en la dulce sangre del Hijo de Dios. Con el dulce nombre de Jesús que nunca debe salir de tu memoria. Entonces, todo temor se desvaneció en su corazón y la tristeza de su rostro se transformó en alegría. Yo lo esperé, pues en el lugar de ajusticiamiento, invocando la ayuda de María Santísima, antes que llegara, subí al caldazo, me incliné y coloqué mi cuello en la abertura de la guillotina, donde recé haciendo violencia al cielo. Quería obtener de Dios que Nicoló tuviese gracias de luz y paz en el corazón en sus últimos momentos. De pronto, mi alma se sintió tan embriagada por esta dulce promesa que el cielo acababa de hacerme, que ni siquiera veía a la multitud que, sin embargo, llenaba la plaza. Llegó, pues, como un cordero tranquilo, y cuando me vio, me sonrió. Quiso que hiciera sobre él la señal de la cruz. Anda, dulce hermano mío, dentro de poco estarás en las bodas eternas. Se inclinó sobre la guillotina. Le descubrí el cuello. E inclinada hacia él, le recordaba la sangre del cordero. Sus labios decían, Jesús, Catalina. Yo cerraba los ojos diciendo, quiero que se salve. Y recibí su cabeza entre mis manos. De repente vi al hombre Dios, cuya claridad se parecía a la del sol. Y vi esta alma entrar en la llaga abierta de su costado, y la verdad me dio a entender que esta alma estaba salvada por misericordia y gracia, sin ningún mérito de su parte. Entonces, mi alma descansó en paz. No podía decidirme a limpiar su sangre que había caído sobre mí. Subtema. La sangre de Cristo. Catalina tiene una veneración especial por la sangre. En todas sus cartas o conversaciones, habla de la sangre de Cristo, diciendo, Mi alma está embriagada de su sangre. Hunda su alma en la sangre. Revístase de su sangre. Estas expresiones parecen raras. Sin embargo, para Catalina, la sangre es signo de sacrificio, de renacimiento. Es la imagen de nuestra redención. Es el baño purificador. Ella cree firmemente que la sangre derramada de un cristiano en estado de gracia, tiene valor sobrenatural y que se une a la sangre de los mártires y del mismo Cristo. Por otra parte, su deseo de salvar a las almas va aún más lejos. Llama la atención su afán de cargar con las culpas de los demás. Ella misma se ofrece para cargar con el castigo y también para expiar. Este nuevo episodio ilustra esta caridad perfecta. Un día, Catalina y su amiga Alesia, mantellata como ella, escuchan un rumor que va en aumento. Dos célebres malhechores van a sufrir el último suplicio, el cual consiste en darles una vuelta por la ciudad, atados uno a uno a un poste clavado sobre una carreta, mientras que los verdugos le hunden en la carne tenaza sal rojo. Junto a sus aullidos, se mezclan horribles blasfemias. Después de haberlos mirado un instante, la santa cae de rodillas y enseguida entabla una patética lucha con su Dios, a quien le dice, Yo cargo con las culpas de estos pecadores, los tiendo ante tu infinita bondad, inundados tú con tu sangre. Ya que sus crímenes están sobre mí y que me ofrezco, castígame a mí y sálvalos a ellos, dulce Jesús. Deja correr tu sangre, Jesús, amor. En una visión, Catalina sigue a los bandidos en su siniestro viaje. La carreta ya está por entrar por la puerta de la justicia última, etapa de los condenados. De pronto la niña se pone de pie y Alesia la escucha murmurar, Hoy estarás conmigo en el paraíso. En este preciso instante, bajo la bóveda de la puerta final, Cristo coronado de espinas, se aparece a los criminales, mirándolos con los ojos llenos de lágrimas y de sangre. Mientras el siniestro cortejo sigue su camino, los desdichados cantan himnos, reniegan de sus blasfemias y de sus culpas. Reconocen, al igual que el buen ladrón, que tienen que expiar sus pecados, pero también reconocen que Él, el Cordero Inocente, sufrió gratuitamente por nosotros. En el mismo instante en que los condenados expiran, Catalina sale de su éxtasis con el rostro radiante de alegría. Invitando a Cristo, su esposo, quien se hizo pecado por nosotros, Catalina se siente responsable de las culpas y de los males que afectan a toda cristiandad. Es así que escribe, Tengan compasión de mis pecados, queridas hijas, pues ellos son causa del mal que se hace en el mundo. Subtema Hazme sufrir en su lugar. Cada etapa de la larga marcha hacia el reino está marcada por renuncias. Nada se consigue sin sacrificio. En cada encrucijada hay que escoger. Es la ley del crecimiento de toda vida. Y Catalina no escapará a esta ley. Antes de entregarse a la cristiandad entera, la santa tiene que cortar una última amarra. Su único amigo, la única persona que la comprendió verdaderamente, morirá en medio de los suyos. En el otoño de 1368, el anciano Jacopo, a quien la ciudad entera venera, está agonizando. De rodillas cerca del lecho de su padre, Catalina suplica a Dios que le devuelva la salud. Pero se le contesta que el anciano ha terminado su peregrinación terrenal. Entonces, con una temeridad apresurada, pide más. Dios mío, no puedo soportar que las crueles llamas quemen el alma de mi padre un solo instante. Él veló por mí. Fue mi fuerza y mi consuelo. Te suplico, por tu infinita misericordia, que me hagas sufrir a mí en su lugar si es culpa de impringir tus leyes. Bajo la mirada y la sonrisa de su hija, Jacopo entrega su alma a Dios y en ese mismo instante, al igual que Cristo, le aparece en su costado izquierdo una profunda llaga, cuyo sufrimiento es calmado, enseguida por la dulzura de Dios. En medio de la inmensa alegría, la santa comprende que sus oraciones fueron escuchadas. Algunos días después de la muerte del tintorero, estalla un motín, el cual ensangrentará a la ciudad. Hay divisiones y luchas por todos lados. Luchas entre los partidarios del papa y los del emperador. Lucha entre nobles y burgueses. Lucha entre ricos y pobres. Ni los religiosos logran elevarse por encima de estas pasiones. Catalina tiene que recordar a un mundo como este que las palabras de Cristo amense unos a otros son la esencia del cristianismo felizmente. Dios la había acostumbrado a hacer de la paciencia la médula de la piedad, según su propia expresión. Dios no le descubrió de un golpe la inmensidad del papel que le reservaba. En un primer momento pensaba que pasaría su vida encerrada entre su pieza y la iglesia. Pero luego Dios le pidió salir y se dedicó a los pobres y enfermos de su ciudad. Pero he aquí que la fama de su santidad va creciendo. La irradiación de Dios que en ella vive se hace palpable y visible. Lo que hace que vaya aumentando el número de los que la escuchan, llegando a ser también la animadora de muchos. Primero con sus hermanas mantellatas, luego con los religiosos dominicos, finalmente con los convertidos que ella saca por montones del infierno. Poco a poco, el grupo de sus hijos e hijas espirituales a los que la gente llamaba los se constituyen alrededor de la santa. Hay que decir que Catalina había llamado la atención general no solo por sus virtudes, sino también por su extraordinaria vida. Esta niña de actividad prodigiosa, tanto en casa como fuera, prácticamente no comía ni dormía. Además, comulgaba frecuentemente lo que era muy usual en aquel entonces. Estando además sus interminables acciones de gracias acompañadas de fenómenos incomprensibles y curiosos, no oía ni sentía y su cuerpo permanecía rígido. Cristo, su esposo, la instruía, la fortalecía y ayudaba durante estos éxtasis para que no se ahogase en este mundo en el que tenía que vivir sumergida. Si Catalina tenía muchos admiradores, tampoco faltaban los curiosos que se burlaban de ella. En el año de 1370 es una etapa importante en la vida de Catalina. Dos años antes había muerto su padre y consiguió del Señor cargar con su purgatorio. Algunos meses después su madre enferma grave. Si su padre se había resignado ante la muerte no sucedió lo mismo con su madre que se agarraba desesperadamente a la vida. Viendo que la agonizante rechazaba obstinadamente prepararse para morir, Catalina suplicó a su esposo que le devolviera la salud. Dile, replicó Jesús, que si no quiere irse ahora llegará un tiempo en que deseará ardientemente ser liberada de la existencia, pero no la escucharé. Catalina transmitió el mensaje a su madre, pero como respuesta no obtuvo más que los acostumbrados gemidos, no quiero morir, no dejes que yo muera. Repentinamente los que la rodeaban vieron que había muerto. Apenada su hija se echó sobre su cuerpo sin vida y rezó con ardor. Al cabo de unos minutos todos vieron con asombro que volvía a respirar y se movía. poco después estaba completamente sana. No se sabe si hubo o no resurrección. Lo cierto es que la madre de Catalina murió a los 90 años. Su vejez fue dolorosa a causa de la muerte de casi todos sus hijos y muchos de sus nietos. La vida era una carga para ella y gemía diciendo Dios colocó mi alma atravesada en mi cuerpo y es por eso que no puede salir de él. Subtema Pensaban que había muerto pero volvamos al año de 1370 que fue dolorisísimo para nuestra santa. Padeció una serie de sufrimientos físicos pero también de gracias místicas extraordinarias. A fines de verano Catalina deseaba morir para unirse al que tanto amaba. En sus constantes oraciones siempre pedía esta gracia mientras más se enfermaba más intensa se hacía su vida interior. Mientras más se debilitaba su cuerpo más se vigorizaba su alma. Un día sus amigos la encontraron tiesa y fría y pensaron que había muerto. La noticia se difundió como reguero de pólvora. La docilísima mam ha muerto. La casa se llenó de gente y todos se lamentaban con gritos y gemidos. Un joven hermano enfermo de tuberculosis se emocionó tanto con este espectáculo que tuvo una violenta hemorragia. Fray Bartolomé tomó entonces la mano helada de Catalina y la puso sobre el pecho del joven. Repentinamente la hemorragia cesó y en ese mismo momento volvieron los colores al rostro de la muerta. Su corazón volvió a latir abrió los ojos miró a su alrededor con extrañeza poniéndose luego a llorar de desilusión y lloró durante dos días. Más adelante explicará a su confesor como durante aquel tiempo recorrió los tres reinos del más allá. Conoció el horror del infierno los tormentos del purgatorio con la nostalgia de Dios y por unos cortos instantes gozó de la felicidad de los elegidos. Catalina nos dice mi alma estuvo separada de mi cuerpo durante cuatro horas pero Jesús acercándose a mí me obligó a volver a la tierra para publicar lo que había visto pues si los pobres hombres pudieran sospechar lo que son el purgatorio y el infierno preferirían morir diez veces antes que cargar con tales suplicios un solo día con eso Dios acababa de prepararla para conquistar almas y le dice numerosos son aquellos cuya salvación depende de ti tendrás que dejar tu ciudad natal pero yo no te dejaré ave maría purísima sin pecado concebida santa catalina de siena ruega por nosotros y le dice el n te es Gracias.